Muy buenos días, YouTube, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal, el segundo capítulo de Batman Arkham Knight Haciendo un poquito de resumen de lo que sucedió en el anterior capítulo Llevábamos a Yedra Perinosa ahora mismo en el Batmóvil Teníamos que llevar la comisaría, pero nos habían dicho que había como tanques o algo que habían ido a los estudios Panesa Y creo que ahora tenemos que ir hacia allí, o sea que... vamos Ahí la música Es que te llevas todo por delante, tío Putísimo increíble Va a mirar el derrate La madre Echa para atrás, echa para atrás Unlo, unlo lo que hay ahí Echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás Muy bien Va que chulo, tío Venga, perfecto Que chulo, tío, me está gustando mucho el Batmóvil de momento Al principio no le pillaba nada el punto Mira Batman La música es increíble, tío Desafíos de rar revelados Llevamos de los caballos Vale, vamos a mejorar Armamento del Batmóvil Combate Batraje A ver De toda la vida Efectivamente Lo primero que se sube es la coraza Y la vida en general Voy a subir contra Contrabadas Si sé Vale, iremos subiendo Venga, vaya que vamos El tío que trabaja con el espantapájaros Como invita a Batman Ya veremos Ya Me alegro de verte, Batman Llévala a las celdas del piso inferior Qué chulo, tío Está apareciendo increíble Combiad lo que tienen aquí, eh, chaval Hombre, ves, estoy Y normal, eh O sea Han cambiado un poco El modelo de los personajes En este juego Ya lo iréis viendo El de Hiedra, por ejemplo No era exactamente así En los otros Sé como ultra realista De este juego, ¿sabes? El espantapájaros te va a destrozar, Batman En serio ¿Por qué te importan estos animales? ¿Protestas ciudadanas? La calle es un campo de batalla No tenemos hombres ni recursos Bueno Mira quién ha venido Hiedra Es el menor de mis problemas ¿Y la cámara de aislamiento? Seguro que vas a darle un buen uso Ah, genial Otra celda El rastro del miedo Aquí lo he visto en otros vídeos Que es donde vas encerrando a los criminales He visto gente diciendo Hombre, no es muy inteligente No encerrar a todos los criminales En un mismo sitio tan juntos Que es verdad No puedes encerrarme aquí Como un humano Debes estar muy desesperado Para encerrarme, Batman Puedo verlo en tus ojos Tienes miedo ¿Por qué perder el tiempo Ayudando a esas patéticas criaturas? Son primitivas Comparadas con las plantas Como siempre He expresionado con las plantas Bueno, Hiedra Venga Busy en you No demo Bolden Oye, Batman Empiezo a encontrar a Hiedra Ya sabes Atractiva ¿Eso es normal? Estudié horticultura en la universidad ¿Será por eso? Sí, claro El portal Está costando vidas, señor No me haga perder el tiempo Vamos Coge el teléfono ¡Venga! Estas no son las armas Que suele llevar la chusma de Gotham Tampoco esta es la chusma de costumbre Ya te digo Han hecho falta cuatro de nosotros Para meterlo en la celda Con un brazo roto Joder Encontramos estas armas escondidas En el coche del conductor Que trajiste Esa auténtica tecnología punta Vale Cariño No intentes acercarte A los amotinados ¿Me has oído? Conseguirás que te maten Bueno, está todo el mundo Llamándose seres queridos O sea Espera No soy un cobarde, Batman Pero enfrentarse a esos animales Sería un suicidio Son demasiados Ya, ya Vale Vale Wens en la celda El espantapájaros va a soltar eso Sobre toda la ciudad Y aquí estamos En cuanto a un grupo de cuatro hombres en el tejado en todo momento Y un grupo de seis patrullando el perímetro El edificio permanecerá cerrado Solo podrán entrar o salir nuestros hombres o Batman Tenemos patrullas buscando al espantapájaros en Bristol, Kingston, Drescher, Otisburg y Port Adams Hay seis de nuestros helicópteros en el cielo Pero no os confundáis No tenemos el control Hasta que no sepamos a qué nos enfrentamos Bueno, están preparándose No cantemos al espantapájaro La prioridad será rindrarnos a ti Communication roomie Y James está discutiendo con el alcalde Puede ser, no sé Sale comunicaciones La mitad de los alborotadores lleva máscaras de gas ¿No ven las noticias? La toxina del espantapájaros lo atraviesa todo Parece esto el COVID No hay esperanza para Gotham Esta vez no No somos suficientes No tenemos los efectivos suficientes para combatir esto No hay por dónde cogerlo Es inútil Bueno Iremos viendo Acidentes sin resolver Sin rastro Corpo mutilado Y luego está esto Nos llegó Un cadáver No hubo tiempo para mirarlo mucho antes de la evacuación Pero los forenses estaban sorprendidos y Asqueados Además Varias personas han visto a Riddler Rondando por la estación Y ha tardado en salir No puede significar nada bueno Mira, sé que estás ocupado Pero todo lo que hagas ayudará a salvar vidas Está bien, Jim Hay alguien trabajando en lo del espantapájaros Veré qué puedo hacer Bueno saberlo Tengo un equipo registrando el sur y el oeste de Gotham Iré con ellos cuando acabe aquí Encontraremos a... Sección de misión Usa pantalla Vale Vale, vas desbloqueando misiones Vale Esta es la historia principal Ciudad del miedo Llevamos ya al 5% Tenemos que reunirnos con Oráculo Ahora mismo Para continuarla La misión de Riddler La peor misión de toda la saga Arkham Aunque yo le he ido pillando cariño En los últimos años Ahora es que tiene su gracia El coger los acertijos y tal Pero es un coñazo Y la haremos por supuesto El crimen perfecto Investigar el cuerpo mutilado Proceso general Y esta de rescatar bomberos Vale, vale, vale Perfecto Bueno, pues ya empezamos a tener misiones secundarias Guay Vale Este capítulo vamos a seguir con la principal Gracias Cash Vale No te preocupes por Hiedra Está encerrada en esa celda ¿Qué hace la loca de las flores con el espantapájaros? ¿Está implicada? No lo sé Pero lo presiento Yo también Pero el médico me dio una crema Y se curó en nada No tenemos tiempo De ir en pareja Me cae muy bien Cash En el City no salía, creo Ah, no, sí, sí que salía La escena de la iglesia Sí, sí Que hace la brigada de Rafferty Eh Ah, mira Esto no lo hemos mirado aquí No puedo creer lo rápido que ha cambiado todo Estaba haciendo mi turno normal en un día normal Y mira Evidence room Deberíamos usar esas armas En vez de dejarlas coger polvo en un rincón Sala de pruebas Evidence room Vale, esto me imagino Este es un poco como La comisaría Es como un poco, digamos La zona segura del juego Y me imagino que a medida que vas avanzando Irán apareciendo cosas aquí Villanos Eh Pruebas De todo, ¿no? Hombre, mira, mira, mira Mira, tenemos el primer trofeo de Riddler Muy buenas, detective Veo que has empezado a desentrañar Mediocremente Mis enigmas He tenido tiempo para elaborar los Batman Desde que me dejaste degradado en Arkham City De acuerdo Soy Riddler Batman No tolero la humillación La devuelvo Así que resuelve mis enigmas Sin poros Luego me lo agradecerás Funciona exactamente igual que en los otros juegos Ir cogiendo enigmas Ir avanzando la misión Y al final le atraparemos Es exactamente lo mismo Es sin duda alguna La misión más odiada por los fans de De esta saga Qué chulo haberlo encontrado aquí, la verdad Pensaba que era como de decoración No de No de De poder pillarlo, ¿sabes? Vale Expositor de Vayne Joker Un oso de peluche Y un recipiente de titán Propietat de Vayne Sin alias conocidos Guau, qué chulo Tuvimos que soltar a Vayne Tras el fracaso de Arkham City De todas formas Estaba jodido Afectado por el mono de titán Me imagino Estará por ahí Desintoxicándose No creo que esté muy contento Cuando vuelva O sea, Vayne Después de Arkham City Que lo atrapamos Está libre Pero está muy jodido por el titán El Joker en el final El sombrero loco Muy chula la misión secundaria Me gustó mucho También está suelto este Joder, tío Servió de algo Lo de Arkham City Deadshot Vaya Todos sueltos Si, si os acordáis Había un pequeño easter egg Que creo que también os lo enseñé Cuando grabamos el Arkham City Que si lanzabas un batran A un interruptor Aparecía el cocodrilo asesino No te enfrentabas a él Ni nada No tenía ninguna misión Es como si no estuviera En el juego en sí Pero bueno Hacía un pequeño cameo En el juego Ras Algul Ojo que Ras Está vivo también Porque os acordáis Se suicidó Se clavó la espada Pero como siempre Ese tío sobrevive Scarface Scarface creo que no ha salido Como tal En ningún Que recuerdo ahora Ningún juego de Arkham Si que recuerdo este muñeco Que lo tenía el Joker En una colección O algo El Pink Buen No lo recuerdo Great White Shark Ah coño este es el tiburón Del Salonice Ver ¿No? Ah no vale No es el tiburón Que decía Mr. Freeze Un rayo congelante Propiedad de Victor Freeze Alias Mr. Freeze Tuvimos que dejar de jugar Con él Cuando el comisario Nos pilló Haciéndonos helados Freeze no ha armado Follón Desde Arkham City Puede que Batman Le haya hecho entrar En razón Quien sabe Quien sabe Le dimos a Nora Si os acordáis A la misión secundaria Y ahí se quedó el tema Una granada de gas De la risa Una trampa Aturdidora Y un bate Todos utilizados Por la doctora Harleen Quichel Alias Harley Quinn Durante su reciente ataque A la comisaría De Bluehaven Creemos que el espantapájaros Envió a Harley A Bluehaven Para liberar a Hiedra Backmask Una máscara negra Propiedad de Roman Sionis Alias Bueno Máscara negra Sionis nunca acabó De recuperarse Del motín de Blackgate La primera aparición Del Joker Roman Era un cáncer Chapado a la antigua El Joker Ni idea De lo que era El ventriloquista El ventriloquo Perdón El subfusil Thompson De Piton Riley Alias El ventriloquo O quizás sea Propiedad del muñeco Nunca he llegado A entender Cuál es su rollo La verdad Talía El Bull Talía Que chulo tío Tiene como el momento Claro Talía murió Al final del anterior Juego Si os acordáis De Batman Se quedó hecho mierda Lo siento Yo no sé De qué team Sois vosotros En cuanto a parejas De Batman Si Catwoman O Talía Yo creo que la mayoría Va a ser de Catwoman Porque es lo clásico La verdad Pero parece ser Que en este universo De Arkham Bueno no sé Si estaba tan claro Si Talía o Catwoman Pero bueno Talía está morta Ahora El Joker Pues espera Ojo con estas vitrinas Ojo Porque son de villanos De Origins Que esto lo comenté En un vídeo Que saqué en febrero Diciendo que Mucha gente cree Que Origins No es canon Pero sí que es canon Lo dijeron los propios creadores Coño Están metiendo personajes De Origins aquí Máscara y chaqueta De Lonnie Makin Alias Anarchy Ni me había metido a Polly Cuando el chaval Atentó contra Gotham Nadie lo ha visto Desde entonces Nadie sabe Dónde lo retienen Me da que al gobierno No le gustan mucho Los anarquistas Si había la misión Esa secundaria Si os acordáis Y creo que Creo que aparecía también En el DLC En una misión secundaria De Arkham Origins Pero bueno Un villano bastante secundario El prengado ese Tío Ah claro Son los guantes eléctricos De Arkham Origins Que estaban rotísimos Tío Coño Claro Es verdad No me acordaba Que los cogía Del electrocutioner Este Que chulo Ojo Batman Un arma eléctrica Propiedad de Batman Nombre real Mejor no preguntar Batman dejó esto aquí Con el resto de las pruebas De Arkham City Está bien tener algo De equipo de Batman En la sala de pruebas Espero que no pida Que se lo devolvamos Ah vale Es que antes he intentado Usar este arma Que es la pistola Esa eléctrica Que servía para mover Objetos Y también para el combate Para electrocutar Y tal Y no lo Era como que no la tenía Claro El tío la devolvió Porque si os acordáis La encontró En la fábrica del Joker Si os acordáis Vale Hostia como mola tío Los detalles estos Un frasco de fórmula Un frasco de fórmula De titán Una dentadura explosiva De cuerda Unas Cafas de rayos X Auténticas Una pistola de juguete Cargada con una bandera Y cinco balas Propiedad del Joker Sin alias conocidos Vaya caja de juguetes Por suerte nadie Volverá a jugar con ellos Vale Ah muy chula esta parte Perdón por el coñazo Sé que llevamos 20 minutos Aquí sin hacer nada Tío Pero es que Quiero disfrutar de este juego A mi ritmo Poco a poco Explorando las cosas Si os apetece verlo Pues bueno Cuando esté subida toda la serie Ya os vais a los capítulos Que os interesen Pero de momento Vale se sale por aquí Diría Venga nos vemos Nunca lo había visto Tan de cerca ¿Qué dices? Venga Solo quedamos nosotros Para proteger Gotham Contra un ejército entero Y por si fuera Tenemos al espantapájaros Preparando Beth Ya sabes que Hostia que hay más aquí Vale Salen interrogatorios Hostia Jack Ryder Hombre ¿Os acordáis de este tío Que era un pelerista Que aparecía en Arkham City? Si eso es Allí acabarán Los infieles Los culpables Hombres y mujeres En su pabellón Del dolor Habrá lagos De fuego Y aguas ardientes Que caerán Como granizo De un cielo negro Si pobre desgraciado Como descubra Lo que hizo En el restaurante No podrá perdonárselo jamás Seguro que pierde La placa Owens es un buen policía El trabajo es su vida Y no se merece esto Es el tío Es el tío del principio Del juego Capacidad de los cababozos 1% Haciendas de retención Ah aquí te va saliendo El progreso Oye te quedan estos villanos Para atrapar Que lo sepas ¿Qué haces aquí Ryder? Hey ¿Qué tal está Mi justiciero favorito? Una noche chunga ¿Verdad? No deberías estar En la ciudad ¿Tienes curiosidad Por la cinta? Te llevarás tu parte Del mérito Si no me dejas Al margen ¿Qué me dices? No es seguro Deberías haberte ido Con la evacuación ¿Y perderme La historia del año? No Del siglo Pues claro Así podré Volver a la cima Quiz pro quo Batman ¿Qué sabes Del espantapájaros Alguna pista? No te metas en líos Eh Lo invento Pero siempre me encuentran Qué pesado Que es el tío este Pero bueno Otro mítico De la saga Venga tonto Esto lo vi También en un video De easter eggs Luego después Cuando vuelves Ya veréis Que el tío Nos tiene Aún más miedo Bueno Esto se va a ir llenando ¿No? Supongo Vámonos ya Tío Que Bueno Ya hablaremos Más adelante Muchas gracias Venga Vamos Gracias Gracias hombre Vale Pues No Vamos a continuar Con la historia principal Aún Que es lo que me apetece Y iremos haciendo esto Creo que en el siguiente capítulo Haremos un poco de secundarias Y nada Vámonos Buenas tardes Señor Wayne Espero que el coche Esté a la altura De sus expectativas Pues diría que va Un poco lento Ya me imaginaba Que diría algo así Deme un momento Y podré en marcha La función del post quemador Corren desgraciados Menos mal Epa Ven aquí Que te quiera interrogar Lúcido Tengo un mensaje Para vosotros A los bárbaros Que se quedaron atrás Para saquear el cadáver Aún fresco De la ciudad Divertidos Estáis bajo mi protección Los cobardes temblorosos Tras los muros De la comisaría De ninguna manera Se os perdonará Ridley Dime todo lo que sepas Vale Hablaré Pero no me hagas daño Bien Toma Unas cuantas amenazas Así de fácil He destruido La seguridad Que proporcionabas Y cuando amanezca Cuando Godan Ya cae en ruina Si te entre mi atención En el resto del mundo El legado de Baiman Ya no va a liberarte nada Bueno Está diciendo Que sí Que va a ir a por Los de la comisaría Que los que siempre Están bajo su protección ETC 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 Mira 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 Como moda Tío ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué haces? Está justo detrás No pares Vamos a por este Tomad por culo A ver La torre Esta del reloj ¿No? Eh tío Es él Nos va por nosotros Déjalo atrás Venga Despístalo Vale Ah como mola Los puedes encadenar Tío Torre del reloj Cuantas guaridas Este juego Ya es poquísimo Y me está flipando Vale Hay un busto aquí Verificar la identidad El reloj Tío Que chulo Mira Toda la ciudad GCP Vale Vale Que pasada Tío Pantapájaros Ok Entraré en la vacueva Y trastearé con tus cosas Has conseguido separar Los componentes de la mezcla Pero ahí no hay nada Que rastrear Y si lo investigamos Con otro enfoque Y si en vez de la toxina Nos centramos en su proceso De fabricación Como no lo he visto La reacción emite Una radiación única Escanea la ciudad Y busca la señal De energía Nos revelará Donde fabrica su toxina El espantapájaros Movilizar los satélites Nos llevará unas horas No tenemos tiempo Usaré la antena De los estudios de cine Hablé Con mi padre Detesto mentirle Me matarás Y averigua que sigo aquí Sigue culpándose Por todo Lo de que entramos Pobre Jim Pobre Jim, tío Pobre Jim, eh O sea Decidiendo empatizar con él Le digo Un de humo Vale, aquí tenemos esto Que no No podemos usarlo Ok Ah, que chulo Se sale por aquí ¿Cómo mola, tío? Esto de las videollamadas Estas Vale Ah, al correr Vale, vale, vale Uf, ya ves Otro desafío desbloqueado Buah, así que se ve increíble, tío Con la lluvia La madre que me parió Está haciendo referencia A Arkham Asylum Que todo el mundo le daba por muerto Estoy flipando Hay un momento con este juego Me he estado flipando Esto de es pan eso El generador está duro Tendré que darle energía a la antena Directamente Hola, señor Wayne ¿En qué puedo ayudarle esta vez? ¿Se puede desplegar el cabestante? Funciona al 100% A no ser que pretenda subir con su coche Por la pared de un edificio, claro Eso mismo pensaba yo Le leo la mente, señor Wayne La patala está en camino Creo que desde el primer juego Que se le ve físicamente a Lucio Si no recuerdo mal Porque a nosotros aparecía el modelo En las bibliografías Pero Bueno, a veces le llamaba Si no recuerdo mal En plan, hablaban, ¿no? Ah, me está flipando la música, tío La ambientación Es increíble, tío Bueno, por cierto Desde el primer juego Digamos Ah, bueno El Arkham Asylum También era en Gotham Pero no en todo Gotham Este es como Repetir que es todo, todo Gotham Es una pasada, tío El Batmobile de este juego Qué locura Me voy a bicharraco Hala, toma Cabestrante Sortea obstáculos Y mueve obstrucciones pesadas Emite CA de apoyo De gran potencia CA No sé qué significa CA Vale El cabrestante Necesita un punto de anclaje Una vez acoplado Eche marcha atrás Y tenga cuidado Con el coche, señor Wayne Es único en su especie Eso no se puede prometer No sé si es Madre mía, tío Madre mía, que esto hay que hacerlo Vamos Con la paciencia del multiverso No, quédate ahí Muy bien El punto de anclaje se ha acoplado No podré moverlo con el batmón Pero tal vez pueda soportar su peso Vale, vale, vale Vale, se ve que Derecha Esta noche tus aliados no te ayudarán Batman Sin duda será vuestro fin Vale Bueno Tiene un poco su... Su que, ¿no? El batmóvil Pero me está molando de momento Ah, vale, 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 vale Oráculo, la antena de radio tiene corriente Bien Estoy conectada Acabo de hablar con Robin Deberías hacer lo mismo Bruce, me necesitas Encontraremos a Crane Más rápido Tu trabajo es más importante Puede esperar una noche Te ayudaré Lo tengo bajo control Ah, vale Oye, a ver si me llamas de vez en cuando Somos compañeros Sabes que solo intenta ayudar ¿Está lista la antena? Sí Con una torre de microondas Triangularemos la posición De los espantapájaros Hay una en falcones Y pin en el galdron La he marcado en el mapa Gracias, oráculo Vale Robin Si en este juego parece que La batfamilia va a tener mucho más peso Por lo que he visto también Para encontrar espantapájaros Eh... El batmóvil está alimentando la antena No se puede Vale, vale, vale Esto se queda aquí de momento, ¿no? ¿Por qué llueve tanto? Ahora el pingüino no me parece tan ridículo Con ese paraguas Falcon e industrias El batmóvil está alimentando la antena No se puede usar Los hombres del espantapájaros Vigilan la antena Debo evaluar la amenaza Y planear el ataque Toda la operación Se habrá liguado al traste ¿Por qué no necesitamos? ¿Al rehén? ¿Es nuestro comodín? ¿O si aparece el murciélago? Sí Como si fuera a parecer Cinco soldados Todos armados Si me descubren Matarán al rehén He de alcanzar el punto elevado Para arrastrarlos fuera Muy bien Esto es como iniciar Camp City en la iglesia Si consigo separarlos Será más fácil neutralizarlos ¿Habéis oído? Hay alguien por ahí Los dos Echad un vistazo La puerta se queda cerrada No asumiré riesgos Recibido jefe Esta noche Cota mi ¿Qué es nuestro comodín? Aquí, aquí Ven aquí Hay tres soldados más Creen que estarán a salvo Si no se sepan Lucius Hay tres hombres armados Y un rehén Debo eliminarlos Antes de que reaccionen ¿Está listo? Láminas flexibles Sobre una armadura De fluido MR Se moverá más rápido Golpeará más fuerte Y asustará más Envíamelo Ya Volando Señor Wayne Otra chetada más De Batman Hostia También te digo Perder aquí Estos segundos Es un poco arriesgado Pero bueno Es Batman Ahora lo que hace El nuevo traje Hostia Que brutalidad Tío Que fucking brutalidad El hombre más roto del mundo Batman Bien señor Wayne Déjame que le explique Las campas externa E interna del traje Están hechas De una triple maya Con baño de titanio Lo que se encuentra Entre ambas capas Tiene su miga El fluido MR De Wayne Se endurece Como respuesta A los impactos Este tipo de absorción De golpes Le permitirá realizar Contraataques Más fuertes Perfecto Además La armadura líquida Es más flexible Que las fibras Que suele utilizar Puede aprovechar La mayor maniobrabilidad Para acabar Con varios objetivos Rápidamente El traje También es compatible Con el mecanismo De ejección Electromagnética Del Batmobile Saldrá disparado Igual que una bala De cañón Y ya ves Y por cierto El nuevo lanzador De la pistola Ancla Lo levantará Igual de deprisa No temas señor El traje absorberá Las G Vamos Chetados En todos los sentidos Todo mejorado ¿Qué tal le quedas Señor Wayne Buah Ya ves Qué pasada No gracias No Vamos a salvar Al pobre tío este No digo yo O sea Tres pistoleros Un red Toca poner a prueba El traje Ah vale Coño Que se Claro Han cambiado Los botones Tío Más ligero Y manejable Si me acerco Sin que me detecten Puedo abalanzarme Sobre ellos Y derribar A los tres En medio del caos Antes de que sepan Qué está pasando Venga Ah que chulo tío Ya ves Too easy Para Batman Tío Decían que era rápido Pero nunca vi a nadie Acabar con tres tipos Armados así Increíble Estás a salvo Enviaría a alguien Para recogerte Gracias Prométeme Quedarás con Crane Hay que pararle Los pies Cuanto antes Perfecto Muy chulo El nuevo traje No sé si me parece Me gusta más Que la anterior Es que la anterior Es muy comiquero Este es más realista Es más armadura Vale Claro Han cambiado Los botones O sea Para meterte La rejilla Antes es R2X Y ahora es R2 Círculo Tío Oráculo He conectado Con la torre De microondas Perfecto He realizado Una llamada anónima A la policía Irá uno Para recoger Al rehén Vamos Conéctate Me encanta El traje Vale Las torres Están operativas Voy a por El espantapájaros Que sobrada Tío Necesito ambas antenas Para detectar Las frecuencias De microondas Y de radio En gota Si localizo Ambas frecuencias En un mismo lugar Averiguaré Donde fabrica Su toxina El espantapájaros Las frecuencias De microondas Y de radio Indican Que el espantapájaros Fabrica su toxina En Ace Chemicals Que raro El mejor sitio Para hacerlo Jim La toxina sale De Ace Chemicals Allí Encontraremos A Kray Imposible He tenido Un equipo Allí Desde el inicio De la evacuación Como me pediste Krayna Debido De comprarlos O algo peor La frecuencia De mi Vale Pues chicos Dejamos por aquí Este segundo Capitulazo De Arkham Knight El principio Sé que ha sido Un poco más aburrido Mirando pues Un poco la comisaría Y tal Pero esta parte Ha estado chula Sé que estamos Yendo muy a Mi ritmo Y tal Pero sabes que Siempre es así Con estas series Cuando pille ritmo Ya antes tenemos Pum 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 Y será un no parar Me está flipando El juego O sea Llevamos muy poco Ya las escenas Y tal Es que se ve increíble Tío El juego Veo cuántas Tenemos ya La historia principal Secundarias Los desafíos Estos Esto que es Vale Torre del reloj El siguiente Vamos a hacer Vamos a hacer Algunas secundarias Creo yo ya Y estos desafíos Pues ya Iré mirándomelos Y a ver si os los subo O no Pero nada más Soy Jerry Os deseo un gran día Como siempre Y yo me despido Os veo en los próximos capítulos Adiós